Yo quiero que conozcas tú el río de la luz A mí me cautivó, me gustó y fascinó Más que el cielo, los mares y el sol El río de la luna es tan ancho como el sol Y el mar, y el mar, que tu amor Y mi amor, que no tiene fin Eterno como es el río que es Y el mar, y el mar, que tu amor Yo quiero que conozcas tú Y el río de la luz A mí me cautivó, me gustó y fascinó Más que el cielo, los mares y el sol El río de la luna es tan ancho como el sol Y el mar, y el mar, que tu amor Y mi amor, que no tiene fin Eterno como es el río que es Y el mar, que tu amor 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 Y el mar, que tu amor